Música Hola y bienvenidos a un nuevo capitulo Y con esta nueva miniserie Estamos aqui con Matt Esta vez no se que debemos hacer Wip Pero creo que No se pero Wip Oh rayos láser Wip Por aca Wip Me repito Por aca Por abajo me dice Bueno Aunque esa flecha indica por atrás Ah ya por aca Ok Estoy nervioso Mira, yo puedo hacer otra cosa Así Oh, tómala Ganamos Y bueno, así termina el segundo episodio de esta nueva miniserie Chao, hasta la próxima